Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El video de hoy es de cómo corto mi cabello. Básicamente les voy a estar explicando y demostrando cómo es que corto mi cabello. Yo me lo corto en mi casa, yo solita. Ya tengo como tres años que nadie me corta mi cabello, creo que hasta un poquito más. Nadie me lo ha cortado, yo solita me meto tijera. Y es que de esta forma siento que puedo ver dónde necesito volumen y cómo me gusta. Y me han estado gustando los resultados y por eso lo he seguido haciendo yo misma. Aparte de que yo creo que tengo muy buena mano para cortar cabello porque me crece súper rápido. Hay chicas que dicen que no les crece el cabello y tal vez puedan intentar cortárselos ustedes mismas, las puntitas solamente. Y tal vez de esa forma les crezca. Yo no sé si sea cierto, si no, si son mitos, chismes, lo que sea. Pero parece que me funciona, tal vez a ti también. O que la mano de un hombre, no sé, pídele el favor a tu papá, a tu hermano, a tu esposo, a tu novio. Y tal vez te crezca muchísimo más el cabello. Y pues bueno, las dejo y como les digo, no soy profesional ni nada, yo sola me tuso el cabello. Y espero y les funcione a alguna de ustedes, a algunos de estos tips que les voy a estar diciendo. Y pues más bien mi rutina cómo lo hago. Y quédense a ver el video. Hasta luego. Pues lo primero que hago es desenredar muy bien mi cabello. Ya que lo tengo bien desenredado, obviamente buscas tus tijeras. Yo voy a estar usando estas, pero estas no son especiales para cortar cabello. Pero quieres usar unas especiales. Yo nada más les voy a estar enseñando con estas porque no encuentro las otras. Yo parto como si voy a hacer dos colitas. Todo hasta atrás. Voy a tener esto y nada de cabello en la parte de atrás. Si quieres sujetar un lado mientras me hago uno. Lo más importante es la parte de aquí enfrente. Como más o menos pongo mi cepillo aquí. Y jalo toda esa parte. Más o menos viene siendo como hasta el oído. Un poquito antes. Y todo esto es lo que le doy como más forma. Como ven, todo lo que estoy tomando. Lo peino. Y esto es lo que trato de grafilar. No sé si así se diga. De esta forma. Así hacia abajo. Y trato de mezclarlo con la parte de abajo. Que no se vea muy un tijerazo. Como pueden ver. Lo voy cortando. No se ve porque se ondula. Que me quede como una especie de bajadita. Así. Y ya cuando hago esto de este lado. Y ya lo aviento para atrás. Y es cuando estos cortitos de enfrente. Se van un poquito para atrás. Porque los recogí de aquí. ¿Recuerdan? Y es como que la capa más cortita que tengo. Y ya es todo lo que hago con este lado. Y solo automáticamente me queda en pico de la parte de atrás. Porque estos los estoy cortando así hacia abajo. Y se van haciendo así de los dos lados. Ahora voy a hacer el otro. Ya que lo tengo aquí. Con mis tijeras. Empiezo a cortarlo de forma de. La escalerita que quiero hacer. ¿Ven esta forma? Como media la diadita. Para que cuando lo deje caer. De esta forma. Estos quedan más cortos. Y estos más largos. Y estos. Se vienen hasta la parte de atrás. Por eso me da como que mucho volumen en el cabello. Y todo así. Lo voy a ir recogiendo hacia adelante. Y aquí lo voy cortando. Hacia abajo. De esta forma me quedan estos más cortos. Y se van haciendo hacia más largo. Después. Para asegurarme de que lo tengo derechito. Y no está a un lado más corto que otro. Ya como la parte de abajo. De lo largo que quieres. Lo junto. Y aquí le corto un poquito. Para que estén más derechitos. Por ejemplo. O darle el largo que tú quieres. Que tenga tu cabello. Y para asegurarme de que esté derechito. Lo que estoy haciendo. Voy a agarrar dos cadejos. Del mismo lado. Del mismo tamaño. Más o menos. Y ir midiendo. Estos están iguales. Y si es que no. Le voy a cortar. La parte de abajo. Pues lo mides. Para que los dos lados. Queden igualito. Y listo. De esta forma. Tan simple. Es como me corto mi cabello. Nada más. Trato de hacer esa diagonal. De más corto. Cerca de mi cara. Y más largo. Hacia el final. Y cuando lo peino. Esto se va. Un poquito para atrás. Y hace como que. El efecto que tengo. Capas. Pero no hago ninguna otra cosa. Nada más eso. Y en la parte de enfrente. Tengo muchísimo volumen. En la parte de arriba. Eso es lo que me gusta. Por eso me gusta. Cortarme mi pelo. Así. Espero que les haya servido. De algo este video. No soy profesional. Ni nada. Como ya se los dije. Pero es la forma. De que a mi me sirve. Y que me siento a gusto. Cortándome mi cabello. Y muchísimas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.